Hay una revista Time que sacaba a los secretarios de Hacienda de México, como los técnicos o los economistas más famosos del mundo, creo que a Salinas lo sacaron en portada varias veces, a Calderón, a Peña, o sea, todos eran. Pero nosotros nos quejamos de que el Reforma es un… y no, a veces el Reforma está mejor que financia el Time o que el Wall Street Journal, nos quejamos del Universal. No, 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 mejor que el Washington Post, nos quejamos del financiero, ¿cómo se llama la agencia Bloomberg? Bloomberg es el mejor financiero que Bloomberg. Porque, no sé, hace poco hubo un editorial del Washington Post, ¿no? Sí, hace 15 años. Imagínense, un periódico que antes era otra cosa. Bueno, hicieron una investigación y tumbaron a Nixon. eran los tiempos de una prensa menos, por espionaje, sí, una prensa menos decadente y que ya ahora no tiene nada que ver con eso y no se ve que quieran reformarse. Por eso hay que cuidar lo de las redes sociales, lo del Internet, porque eso también comenzó muy bien y ahora ya veo que ya están manipulando mucho en las redes, nada más que ahí la ventaja es que aunque hay censura y pagan, hay bots, robots y usan mucho dinero y también los potentados ya se están apoderando de las plataformas, ahí la ventaja es que cada ciudadano puede con el teléfono comunicarse y convertirse en un medio de comunicación.